Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube, hola amigos de los tembrados también lo digo Hoy voy a enseñar una cosa que nadie lo sabe hacer y poca gente sabe hacerlo Huevos falsos de plástico, esto da el pegote no? Os voy a enseñar a hacer huevos falsos y da más el pegote que esto de plástico Y os aseguro que funciona y vale, y sirve, porque yo ya lo he hecho otros años y sirve Primero que no hace falta escayola o yeso de peso Agua, agua, una cucharita, un palito, un palo, una jeringuilla, chiquitita Un palito, una jeringuilla, yeso, agua y una cuchara ¿Qué hacemos primero? De los huevos que no nos valgan huevos güero Mirad, por ejemplo, este canario está poniendo, no vale para nada los huevos Venga, vamos a echarlo para afuera Para afuera y este huevo, que no vale absolutamente para nada Porque no tiene fecundidad y es para tirarlo Lo cogemos, a ver, lo voy a poner aquí para que se vea bien Lo voy a poner aquí para que se vea bien Aquí La basura debajo Quito la tapajera Con el palito Con un pincho Le vamos dando la vuelta, poquito a poco Ahí Roscamos, eh Se vea bien Roscamos, le damos la vuelta Intentamos que salga por arriba Intentamos, ¿lo ves? Ahí Perfecto ¿Lo ves? Rompemos el huevo Sale todo, porque tiene huevo ¿Lo ves? La yema ¿Por qué no sale? Pues mira Primero la rompemos Y la toplamos Ya ha salido Ya está el huevo hueco Le he toplado y está el huevo completamente hueco Lo dejan o qué Lo grabaré Tengo dos huecos Dos huevos huecos Mira, este ya se ha terminado Este está macizo Se está secando Pero queda increíble Los dos huevos huecos Los voy a poner otra vez aquí Y los voy a ir explicando Cómo lo hago Este ya tiene agua ¿Lo ven? Le he hecho Tiene agua aquí Le he hecho hasta que quede Como una papilla Ahí, una papilla Debe de quedar como una papilla Y esto seca muy rápido, eh Ahí Que quede el yeso como El yeso o la azcayola como una papilla Seca esto rápido, eh Lo hay en el yeso retardante Y en la azcayola también retardante Que tarda un poco más Ahí Perfecto Así de verdad queda, eh Cogemos con la jeringuilla Con la jeringuilla Lo sangramos Con esto ya tiene De sobra, vale Y cogemos el huevo Esto es delicado, eh Lo rompemos un poquito más, ¿no? Lo rellenamos Lo estamos macizando Ahí está Este está entero macizo ahora Está entero macizo, eh Ha salido por arriba Y por debajo Lo limpiamos Lo dejamos aquí Que se seque Y el otro después lo haré Os lo voy a explicar Y ya cuando termine Así queda terminado, eh Lo ven Esto está entero macizo Enterito macizo El huevo de huevo Que pesa, eh Y vale como un huevo de mentira ¿Qué hacemos? Ya lo dije Un pinta uña Color azul Lo voy a explicar Aunque no esté seco Cuando se termine Cogemos El pinta uña Vale, este que está medio terminado Este que está medio terminado Y le damos el pegote De azul De azulillo Le damos Lo limpiamos Y ya enseño yo ¿Cómo queda el huevo terminado? De mentira ¿Vale? Lo explico bien aquí Os voy a enseñar una cosa Ahora Este es el huevo No es el huevo de verdad Pues este es nuestro huevo ¿Cómo ha quedado? Inrompible De mentira Y completamente falsa Dar pegote Completamente El pegote Y la hembra Se queda ahí Así que Para que sepa Que funciona Pues a otra Amigos de los canarios A otra Amigos de youtube Y amigos de los timbrados